¡No, no, no! ¡A privatización! ¡O público en servicios! ¡No, no, no! ¡A privatización! ¡O público en servicios! ¡A privatización! ¡No, no, no! ¡A privatización! ¡A privatización! ¡A privatización! ¡A los No, 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 no. ¡Esto no falta! ¡Esto no falta! ¡O privado beneficio! ¡O público servicio! ¡O privado beneficio! ¡O público servicio! ¡O privado beneficio! ¡Que se vayan de una puta vez! ¡Que se vayan, se vayan, se vayan! ¡Que se vayan para no volver! ¡Esto no es fuerza! ¡Por un gobierno facha! ¡Esto no es fuerza! ¡Por un gobierno facha! ¡Esto no es fuerza! ¡Por un gobierno facha! ¡Sto no volverlo a preparar!